Los pitucones es una nueva forma de accesorizar tu ropa o cualquier prenda que tengas y la quieras remodelar para esta temporada. Simplemente muchas veces lo puedes aplicar a lo que tiene que ver con un suéter, una camisa o una campera y renovarla totalmente. Por eso en este informe te contamos todos los secretos de los pitucones. El revival de los pitucones. Se llevan suéteres, blazers, jeans, calzas y camisas. Ideales para renovar viejas prendas y darle un toque distintivo. ¿Te animas a usarlos? Para darle un toque más glam podes aplicar pitucones con brillos sobre alguno de tus suéteres. En blazers también quedan muy bien. Lo ideal es que elijas tonos que contrasten con el color del abrigo para que queden más cancheros. Dos opciones distintas y divertidas. Pitucones con formas de calaveras y de nubes. Con payettes y en forma de corazón, otra buena alternativa para realzar una prenda. También podes incluirlos en camisas y leggings. Para las más usadas se pueden aplicar sobre panty medias.